Aquí está Kira, aquí está Kira que nos ha venido a visitar aquí a la garaje de la Baira. Es una perrita de adopción nuestra, que ya tiene 5 añitos. Y bueno, hoy le voy a vacunar, pero suele quedarse temporadas con otros de hotel. Y aquí está con Leire, que es la que la ha cuidado y bueno, es un amor, ¿no ves? Aquí, solo quiere comer e irse a casa, porque dice, ah, me voy a casa, estoy con su madre, está pendiente de ella. Ay, 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 la chuche, ¿ves? La chuchería le pierde, le pierde. Le pierde al animalito. Sí, le he dado antes. Pero bueno.